Muy buenas tardes gente, aquí nuevamente con Camus Gaming, parceros, ¿cómo están? Espero les esté pasando bien el día, la estén pasando súper bien Aquí en este momento vamos a tirarnos unas partiditas, o bueno, una partidita aquí de Unreal Tournament Yo le había traído al canal otra vez Vamos a hacer un deathmatch, vamos a luchar contra otra gente, hay algo X, algo random, espero les guste Recuerden, pueden darle like, suscribirse si no lo están, comentar o lo que sea, bueno No sé, ¿no más? Bueno, empecemos No recuerdo cómo es que me mueve esto Oh man, ratas No soy malísimo para eso Oh my goodness Están andando como a rata Oh my goodness No, no recuerdo cómo es que se hace esto Ok, vi uno aquí Wow, un sniper Oh my goodness No, 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 pero qué malo Qué malo, pibes Wow No, 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 no Maldito Sapo Ragnarok Sapo Ragnarok Sapo Ragnarok Sapo Ragnarok Hola, madre Hola, madre Hola, madre Nos matamos a la vez, vale Vale, es válido, es válido Maldito 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 Wow Vaya cosa, yo no puedo volar Bien No, 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 pero es que soy malísimo No, 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 pero es que soy malísimo Motherfucker Motherfucker Hello Woo Oh man Ah, la verga Me mataron Maldito No, 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 no No, 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 no No, pero esta gente como es que le juega pues Radísima No, 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 no Malísimo Sapo Creo que me maté con él Rattlesnake Vale, ese era un deathmatch Hola Hola señores Ok Buen mapa supongo Buen juego Vale, entonces vamos a poner Bueno, no sé Este El que sea pero que voten Hi Bueno muchachos La primera partidita fue realmente lamentable Vamos a estirarnos otra partidita a ver que tal Va a ser igual de lamentable pero vamos a intentar hacer lo mejor posible Vale, necesitamos esperar que en 19 segundos yo no sé ni cómo es eso Ok Vale Está muy dentro No, pero es que tengo mil personas encima ¿Vale? Pre-game, hacerá un pre-game Vale, ahora sí vamos a jugar Creo Ah, ok Un ensayo, un ensayo, un ensayo Vale, ahora sí ¡Wow! ¡Ahhh, la mierda! ¡Wow! ¡Ahhh, la mierda! ¡Ahhh, la mierda! ¡Oh, man! ¡Rattlesnake! ¡Qué maldito es buenísimo! ¿Qué es eso? Pero déjame salir, sapo ¡No! Pero no me iban a salir ratas Yo creo que esa gente Son todos unos ratas ¡Sapo! ¡Sapo! ¡Maldito! Vale, maté a uno Por lo menos me lo lleve ¡Bien! ¡Bien! ¡Double kill! ¡Double kill! ¡Sapo! ¡Woo! No sé usar ese arma Tengo que admitirlo Soy manco con ese arma ¡ banyak! ¡Bien! 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 ¡Gracias! Noo! ¡Bien! ¡Bien! ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, man! ¡Largo! ¡Ja, ja! ¡Bien! ¡Qué es? ¡Se quieto, sapo! ¡Maldito! ¡Uh! ¡Se quieto, sapo! ¿No entiendes o qué, maldito? ¡Oh! Bonifacio me mató ¡Ve, Bonifox! ¡Casi! ¡Wow! ¡No, no, 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 no! ¡El sapo se fue también! ¡Me mato y lo maté! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my goodness! ¡My goodness! ¡Te fuiste, maldito! ¡Te fuiste, maldito! ¡Ah, la verga! ¡Puto culo! ¡Tú lo culé! ¡Y ese que tiene, pues! ¡No! ¡Oh, oh, 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 sapo! ¡Wow! ¡Wow! Me dejó a menos 10 ¡Ahhh! ¡La verga! ¡Juley! ¡Oh! Vale, bonifacio y yo nos matamos, dice ¡Sapos! ¡Uh! No, mucha cosa, mucha arme, no, nada ¡No! ¡Me lo pegó justito! ¡Uy! Me cogió sorpresa A que perro me la hizo bien ¡Ah! ¡Juley! ¡Oh! ¡Hoo! ¡Alepa! 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 vale zapurri no, que es esto no, 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 malísimo no, dura batalla ahhh, tracen en un zapón bueno muchachos como les dije era una partita allí de Edmatch espero les haya gustado no olviden suscribirse si no les saben darle like comentar lo que sea pues nos vemos en un próximo capítulo si les gusta que traiga este videojuego lo pueden dejar en los comentarios y lo seguiré trayendo al canal me siento más mi gente pasen muy buen día hasta la próxima hasta luego